Después de muchas vicisitudes médicas en las que no voy a detenerme para no fatigarlo, y gracias a los adelantos que en materia de prótesis trajo consigo la guerra del Golfo, me llenaron el cuerpo de hierros, por dentro y por fuera. Meses después, la asociación de minopálidos, a la que pertenecía, organizó un viaje a París. Bueno, pues a París que me fui. Nada más llegar, pues me robaron la máquina de retratar. ¡Ahí va! Espera. ¡Eh! ¡Quieto! ¡Quieto! Rosa, una mujer coja que venía en el viaje, me consuló. ¿Has visto? ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien. ¡Madre mía! Pero has visto si me he despistado un segundo, ha sido un minuto. Luego a ella le quitaron la muleta. No me lo creo. Y fui yo quien tuvo que servirle como paño de lágrimas. Parecerá una tontería, pero para mí fue una decepción que en París se hablara francés. Este detalle, que todo el mundo sabe, no se menciona en ninguna obra de ficción que yo conozca. Y se convirtió en una pesadilla cuando salí con Rosa a comprar una muleta nueva. Por supuesto, no se me ocurrió buscar muletas en el diccionario. Y esto me hizo protagonizar esa clase de episodios. En el instante de vivirlos, son patéticos. Y que si te casas con la persona que te acompaña en ese momento, se hacen con el tiempo hilarantes y entrañables. Y si no te casas, siguen siendo patéticos hasta que te mueres. No te casas, siguen siendo patéticos hasta que te mueres.